¿Quién trae esa frase? Son cosas muy simples, pero a la vez son muy complejas, no lo pueden ver. O sea, lo más simple de la vida es lo más complejo que hay. El peor enemigo de la fridad es la soledad. ¿Y qué va a hacer usted en el futuro? En la proporción. ¿Y para que sea feliz en la escuela, qué es lo que va a hacer? En la escuela. Trabajar en equipo. En equipo la vida es más física. Con ellos trato de trabajar, porque son muchachos que son fáciles de hacerse entender. Más fácil. En verdad es imposible llegar a un estado en el cual no se pueda pensar, porque incluso tratar de pensar o no pensar... Gracias por la compañera. Gracias.